La respuesta a la trivia es la C. En el Pacífico guatemalteco encontramos 5 especies de tortugas marinas. Pero aparte de la contaminación, ¿qué retos deben encarar las tortugas marinas? Vemos que existe una cosecha ilimitada e ilegal de los huevos de tortuga en la costa sur de Guatemala, debido a las condiciones de pobreza de las comunidades. Para saber más, nos dirigimos al tortugario El Chapetón. Ahora nos encontramos aquí en el tortugario El Chapetón. Esto está más o menos como a 12 kilómetros del tortugario de Las Lisas. Como usted puede ver, esta área necesita mucho trabajo. El área está bastante deteriorada. A pesar de eso, con mucho esfuerzo de la gente aquí involucrada y de la población ledaña, este área ha liberado más o menos la mitad de todas las crías que hemos liberado este año. De los 25 mil aquí, con el esfuerzo de los que manejan este tortugario, y las comunidades alrededores, y todas las partes involucradas de la empresa privada, del Ministerio de Agricultura, y la Escuela Maya, y otras áreas que han donado dinero, hemos podido trabajar para poder liberar fuertes cantidades. Pero hay mucho que hacer y podemos hacer mucho más. Quisiera reenforzar lo que dijo Zandi. Necesitamos más fondos para infraestructura, para que haya más eficiencia en este proyecto, para que haya más tortugas liberadas cada año, más que 25 mil, más de 50 mil, 100 mil si fuera posible. A pesar de tantos tortugarios en la región, el problema persiste. Y aunque las lisas y el chapetón se liberan al mar 25 mil tortugas recién nacidas, aún hay mucho más por hacer, siendo la meta llegar a liberar 100 mil tortugas marinas al año. Sin embargo, los retos son muchos, y empiezan con la pobre infraestructura de los tortugarios, que habría que mejorar. La compra de motocicletas para el patrullaje nocturno, capacitación y educación para los niños y sus padres en la comunidad, e infraestructura para el ecoturismo y avistaje de tortugas. Ya hemos llegado al final de nuestro programa, y tenemos con nosotros a mis invitados especiales, que les han hecho posible que estemos hoy acá, también a nuestro anfitrión Álvaro Aguilar. Pero yo quisiera que cada uno de ustedes concluyera lo que ha aprendido, porque hemos visto muchísimas cosas interesantes, cómo podemos salvar a las tortugas marinas. Jack. Pues lo que he aprendido es que los manglares son de suma importancia para el funcionamiento del ecosistema de la costa aquí. Para que se sobrevivean las tortugas, los camarones, los pesticidas, necesitan tener el hogar de este manglar. Señor Viceministro, ¿qué aconseja usted que podemos hacer para proteger esos hábitats? ¿Qué instituciones deberían de estar involucradas? Yo creo que es importante la participación de todos los ciudadanos en este proceso de conservación, pero como Viceministro de Ambiente y al frente del Consejo Nacional de Eras Protegidas, vamos a elevar el tema hacia este consejo, vamos a trabajar desde el Ministerio de Ambiente y también desde la Secretaría del CONAP, para unar esfuerzos con la cooperación internacional y con otros ciudadanos para mantener estos importantes ecosistemas, sus hábitats y las tortugas marinas. Y ahora vamos a ver qué nos dice Sandy, el que le mete tanta pasión a este tema. El día de hoy ha sido muy especial para mí, simplemente tener la oportunidad de estar con el embajador de Taiwán, con el viceministro, con el doctor Schuster, con mi gran amigo Álvaro y obviamente con Vida. Ojalá que con el apoyo de la gente que mira en este programa el día de hoy, podríamos apoyar los tortugas, los tortugarios que se miran, que necesitan tanto ayuda, que siguen aportando esta gran labor que han estado haciendo los señores de las visas y del chapetón, para que podamos seguir en nuestra labor de liberar más tortugas y conservar estas áreas tan lindas como las que tenemos aquí alrededor. Y ahora vamos con el señor embajador de Taiwán, Adolfo Sun. ¿Cuáles son sus conclusiones? Bueno, después de trabajar por un tiempo en las visas, yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una llamada. Ya ustedes saben que cuando asumió el cargo, el Papa Francisco, él hizo dos trabajos más importantes. Primero, tenemos que proteger nuestro medio ambiente. Segundo, tenemos que ayudar a la gente más necesitada. Así que nuestra labor ya tenemos que coincidir con estos todos los llamados. Muchas gracias. Pero sin Álvaro Aguilar, mi anfitrión, no estaríamos hoy acá, porque él me hizo un llamado muy, muy urgente. Me dijo, vida, tenés que ir a ver lo que nosotros estamos haciendo allá a las lisas. Ayúdanos. Y ahora, bueno, él ya es parte de Tropical Rainforest Foundation y ahora vamos a ir hacia adelante, empujando este proyecto con toda la ayuda que podamos. Háblanos, Álvaro, ¿qué es para ti lo más importante? Yo solo soy un pequeño eslabón de esta cadena humana de protección de las tortugas aquí en las lisas. Encabezado por mi gran amigo Sandy de Bucet, de la Comisión de Hidrobiológicos de Agresport, es un esfuerzo de la iniciativa privada de Guatemala, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Y en un futuro próximo, con la visita del señor viceministro, esperamos que también el MARN se involucre en este esfuerzo tan especial y tan importante que este año liberó 25 mil pequeñas tortugas al mar. Agradecemos de mucho corazón la visita del embajador de Taiwán, que el día de hoy nos honró con su visita y que para este tortugario, para este lugar de Guatemala, es un gran gusto poder participar en este programa tan especial que prepara vida y que miramos siempre por Guatevisión. Muchas gracias. Y ahora, amigo y amiga televidente, si usted quiere ser parte de este esfuerzo, entre a nuestra página web, www.tropicalrainforce.org. Done lo que pueda, puede ser desde un dólar hasta mucho más. Esperamos que usted contribuya con este hábitat, con estos manglares, con esa vida tan importante que merecen tener las tortugas en el mar. Es todo por hoy. Soy Vida Amor de Paz para Los Secretos Mejor Guardados y hasta la próxima. Los Secretos Mejor Guardados es presentado gracias a... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.